Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora es. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora es. Mucho buri a la vista, demasiado poderoso, yo animé esto pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fachada en eso del amor de toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, con tu estilo matado. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, formate un escándalo. ¡Seguero! ¡Seguero, bebé! Todo el mundo a la cama, son muchas las superestrellas que ponen la zona en cama. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora es. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora es. Tiene la carretera para avisar, porque está pasando algo descundar. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quieres quedar. Ocupa de esos cuerpos tan ricos, me tienen en el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao, la acera es tu pasarela. ¡Asus oferté! Ahí es, ahí yo. Ahí es, con tu estilo matado. Ahí es, ahí yo. Ahí es, formate un escándalo. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, Lúcete, ahora es Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, La acera en tu pasarela, lúcete, ay, eh, ay, oh, ay, eh, con tu estilo matado, ay, eh, ay, oh, ay, eh, con más que un escándalo, promises de transformación, ii, 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 iii, ii, ooh,aff seriis 3,800, ¡ Azure 3,800, Eso sínt. Digamos ponortune en 7уб, 3500